Ustedes están clasificados, los resultados en Margarita, bueno, los están ayudando porque no se jugó el segundo juego, pero igual están disputando el segundo lugar, ¿no? ¿Quién es el primero? Tigres. Ok. Pero el segundo no se va a hacer, quedó suspendido. ¿Y ustedes todavía tienen chance de terminar como segundo en el torneo? Bueno, sí, nosotros tenemos que seguir jugando. Yo creo que tenemos que terminar fuerte primero que todo. No hemos estado jugando bien en casa en los últimos juegos, pero vinimos con mucha gana, a pesar de no tener pelotero, porque Pirela y muchos de los muchachos no aparecieron hoy, pero estamos contentos. Yo creo que los muchachos son guerreros y pues no se vencen. Y pues el último juego con la Guayra no fue muy satisfactorio para nosotros, pero somos profesionales y venimos a ganar, venimos a hacer la cosa bien y buscar ese segundo lugar que tanto deseamos. ¿La lesión de gana es grave o normalidad? Todavía no sabemos. Yo creo que vamos a hacer Rayo X entre hoy y mañana a ver cómo está. Yo espero que no sea mucho. Él me dijo ahorita que estaba un poco mejor, pero al principio le molestaba también. Pero de manera mañana no estará jugando, me imagino. Vamos a ver, vamos a ver. Si está bien juega, si no, pues yo no creo. Sin duda que el relevo hoy fue tu gran aliado, ¿no, Eduardo? Sí, todo el año. Todo el año ha sido el relevo, el punto esencial de las águilas del Zulia. Y hoy lo demostraron otra vez con un equipo que está jugando bien. Yo creo que Tiburones, al final de su campaña, pues está jugando demasiado bien, tienen buenos jugadores. Y pues hoy nos tocó ganar, tuvimos la suerte de ganar el juego, a pesar de que no batíamos al principio, no hicimos carrera con base higiena y ese es el problemita que tenemos, pero ganamos el juego que es lo más importante. Eduardo, pueden terminar con una campaña de 36 victorias, ¿no? Y la gente no se esperaba en una campaña de las águilas del Zulia. 36 victorias se dice fácil, pero no es fácil alcanzar 36 triunfos. Sí, es bastante difícil. Yo creo que con la salida de mis importados al principio de esto se me hizo bastante difícil. Y pues hemos batallado con lo que tengo. Yo creo que los muchachos se merecen ganar bastantes juegos. Yo creo que ganar 36 juegos es bastante importante y lo más importante es la clasificación. Yo creo que la meta de nosotros es llegar a la final. Yo creo que clasificar es uno de los pasos para eso. Y mañana están en una situación en la que van a buscar ese segundo lugar y además tienen el compromiso de que si ganan eliminan a Tiburones. Bueno, nosotros no estamos pendientes de ellos. Ellos tienen un buen equipo. Queremos venir mañana y demostrar que no nos rendimos, que tenemos que jugar bien, que tenemos que buscar ese segundo lugar y pues nada, venir como profesionales y tratar de hacer las cosas bien y buscar la ganancia que es lo que más deseamos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Eduardo.